A3 Player Premium comienza a preparar la tercera edición de Drag Race España tras el gran éxito de su segunda edición. Drag Race España se ha convertido en un auténtico fenómeno, y por eso tras el éxito de crítica y público de su segunda edición, que terminó con la coronación de Salomne, A3 Player Premium anuncia ya la puesta en marcha de su tercera edición. El taller de Drag Race España volverá a abrir sus puertas próximamente. Muy pronto comenzarán los castings para encontrar a las nuevas reinas de esta tercera edición. Un nuevo elenco que tomará el relevo de las dos anteriores generaciones de reinas que ya triunfan sobre los escenarios de España y de todo el mundo. Drag Race España ha sido un fenómeno a nivel mundial. La segunda edición del Talent Show ha conseguido el aplauso unánime del público y de la crítica, recibiendo numerosos comentarios positivos de todas partes del mundo. Así es Drag Race. Drag Race España busca a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini-retos y maxi-retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada entrega siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores looks según la categoría semanal. Un éxito internacional. Con 14 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, RuPaul's Drag Race, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo, y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas. El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia o Italia. No obstante, la versión española ya se sitúa como una de las que más éxito han tenido pues hasta ahora tan solo Reino Unido, Canadá y Tailandia han contado con más de tres ediciones. Drag Race ya tiene 24 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RuPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de mejor programa reality y de competición en dos ocasiones. ¡Gracias!